Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torrello Pinotado para hoy Jueves 19 de Agosto de 2022 Estamos en el tanque de escenador de la Quebrada Guarrús A estas horas del mediodía con una temperatura de 27 grados centígrados Como siempre mostrando este espacio Tanque de escenador de la Quebrada Guarrús Que hace su montanza con el río Caño Veradejo El día anterior no llovió en esta parte de la ciudad Una pequeña brisa pero muy leve El agua se fue a otras partes de la ciudad Hoy es jueves 19 de Agosto de 2022 Estamos en el día número 49 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia En el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloés Como siempre contándoles que ha pasado en el territorio No hay ninguna novedad Energía normal, acuduto normal, alcantarillado normal Alcantarillado normal Repetimos y las quebradas en su causa natural Como ustedes pueden observar está la Quebrada Guarrús Sin ninguna novedad Este sí lo oíte ven en YouTube Si lo oíte ven en YouTube En el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Etofavio Espiro Hortado La única novedad es que hace unos 10 días Un árbol se cayó por la lluvia Parte de un árbol Acá al río Cañabralejo Exactamente a un lado donde se unen las quebradas El Guarrús con el río Y el Dalma no ha querido venir a cortar esta parte Para evitar una palizada En caso de que la lluvia sea muy fuerte Y ahí tenemos este árbol Ustedes lo pueden observar Ahí está Sobre el río Cañabralejo La parte superior está sobre el río Cañabralejo Está apoyándose en el territorio Está apoyándose en la parte del río Y en caso de que se caiga totalmente Puede generar una palizada Pero el Dalma no le pone ningún cuidado a esta situación Ya hemos registrado Le hemos mandado videos Al gestor ambiental Etofavio Espiro Hortado Él me imagino que ya ha hecho el informe Pero el Dalma no asume ninguna responsabilidad Con estas situaciones Siempre sucede lo mismo Ya cuando ocurren las tragedias Es cuando ya quieren reparar la cosa Pero cuando ya no hay Ninguna posibilidad de arrepentirse Este es Siloete de YouTube Siloete de YouTube En el informe de riesgo De nuestro gestor ambiental Etofavio Espiro Hortado Con una temperatura de 27 grados centígrados En caso de que llueva hoy Porque el suelo está picante Haremos un informe especial para ustedes Si es que sucede alguna situación de riesgo Por la lluvia Acá en la comunidad Chau chau Y se tienen más videos con ustedes El resto de la tarde Y el día de hoy jueves Y el 9 de agosto de 2022 Continuamos hoy jueves 18 de agosto de 2022 Estamos en la quebrada de Guarrús Todos estos residuos Que van pasando directamente Al río Caño Veralejo Se va yendo la tarde Y le van dos pasos hasta la nueva noche Vamos a mirar Cómo está El río Caño Veralejo Nos movemos de aquí De la quebrada de Guarrús Acá en límites Entre el cementerio de San José Si lo veis La operación Venezuela Hoy jueves 18 de agosto de 2022 Ha mermado la lluvia Por eso los residuos Todos no pasan a la hora de acá Algunos pasan Como ustedes pueden observar Se van yendo allá Hacia el río Caño Veralejo Y vamos a mostrar El río Caño Veralejo Aquí en esta tabla Pasa por Caen y caen más residuos Hoy es jueves 18 de agosto de 2022 Y vamos hacia el río Caño Veralejo Vamos a mirar el árbol Que Está aquí En parte en el río Caño Veralejo Y que el dasma no ha querido Ordenar su corte Corte definitivo Para evitar una empalizada Porque si el árbol cae allá Se vienen todos estos residuos Se acumulan Y Obviamente puede causar una palizada Este es el desperdimiento de este árbol Ustedes lo pueden observar Hoy es jueves 18 de agosto de 2022 El árbol está ahí Ahí se van acumulando algunas cosas Pero si vienen árboles Vienen cosas más fuertes Ahí empalizada El árbol se ha quebrado Esta parte del árbol se ha ido a la quebrada Hoy es jueves 18 de agosto de 2022 Si lo veo visible en el Facebook La cantidad de residuos que van bajando Y este árbol ahí Que ha caído esta parte Este árbol Espero que no se ha cortado Ahí están las águilas llorando Y continuamos este recorrido Entre la quebrada Guarrus Y el río Caño Veralejo Ya cuando se va yendo la tarde Y le dando paso a la noche Vamos a buscar el río Caño Veralejo Y nos detenemos Hoy jueves 18 de agosto de 2022 Continuamos en este recorrido Por el embalse del río Caño Veralejo Ha disminuido la lluvia Estamos en una leve brisa Los muchachos a pesar de De la embarrada de la cancha Siguen allá Jugando pero no fútbol Sino tirándose barro Este es el río Caño Veralejo Este es el embalse El río no ha crecido mucho Vamos a acercarnos un poco más Hacia el río No ha crecido mucho El río Caño Veralejo Bueno la lluvia fue más Hacia el otro lado Hacia los Andes Bien La lluvia fue para Al lado derecho De sus pantallas Al lado izquierdo No llovió muy fuerte Porque el río Caño Veralejo No está crecido Las quebradas sí Sigue cayendo rayos Y nosotros Hacemos este recorrido Por el río Caño Veralejo Que no está muy crecido Miren Los muchachos están allí Tirándose al río La prueba que no está crecido Es que los muchachos Están en el río Hoy jueves 18 de agosto 2022 Estamos en El río Caño Veralejo Sigue brisando Bueno este ha sido El informe de riesgo De nuestro gestor ambiental Que nos dice Que no hay ninguna novedad En el territorio Que todo está Tranquilo Bajo control Con la lluvia de hoy Que el río Caño Veralejo No creció mucho Pero crecieron Algunas quebradas Continuamos Acá Desde la red Y les mando más videos Para ustedes El resto de la tarde Y la noche O tarde noche Hoy Fue el 18 de agosto 2022 Porque parece que va a seguir lloviendo Los niños están allá Escampándose Porque no pudieron jugar fútbol Debido a la lluvia Gracias por ver el video Gracias por ver el video